¿Qué viene Zahid con el oficio Fuera de lo Común? Así es de Pesianos, un oficio que todos conocemos, pero realizado por personas fuera de lo común. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, Rosita? ¿Cómo te va? Bien. A ver, cuéntame, ¿desde cuándo entraste en este oficio? Ya tengo como unos 20 años trabajando en esto. ¿Pero quién te lo enseñó? ¿Por qué te empezó a llamar la atención? Pues porque empezamos ahora sí que a construir nuestra casa y de ahí poquito a poquito yo y mi esposo lo empezamos a hacer. Ahora sí que entonces es un changarro familiar. Sí, así es, es un changarro familiar. ¿Quiénes trabajan con ustedes? Mi muchacha, mi hijo, yo y mi esposo. Esto sería como ir al gimnasio, pero a la triple potencia, ¿no? Sí, exacto. Y por ejemplo, ¿cuántas repeticiones haces de levantamiento de tarro? Como unas 500 veces o más. ¿Y qué dice tu esposo de que seas tan entrona y no le saques? No, pues luego también él viene. ¿Y le ganas? Hay que ganarle porque si no... Por ejemplo, uno te ve ya ahorita y como si nada, agarras hasta con una mano, hasta con un dedo. ¿Pero qué fue lo más difícil cuando empezaste? Ay, pues cargar el bote, porque sí, al principio era pesado. Hay veces que hasta no se podía uno ya ni enderezar. ¿Más vale maña que fuerza? Sí, sí, cierto. ¿Qué tan mañosa eres? Pues sí, soy algo mañosa. ¿Qué es lo más bonito de tu oficio? Pues que te pagan. ¿Y has tenido algún encuentro con tu esposo así como jugar en lodo y ahí? No, pero loco sí se pone roñoso porque le digo que no puede y se enoja. Como mujer, pues es un orgullo, ¿no? Que podamos también nosotros hacer el trabajo del hombre. ¿Y ahora, Rosita, los bultos que íbamos a cargar, qué? No, pues ya se acabaron, llegaste tarde. Te dio miedo, tú me dijiste, espérate, que no sé qué. No, ni modo, pero de verdad muchas felicidades, porque se rifan con su trabajo. Sí, gracias. Eso es todo, regresamos al foro de Pisa. Y corre, pero corre a ayudarme. Sí, no, quebrándose, quebrándose, derecha, izquierda, te pases. Si no era por mí, no podían, ese pasa. Mujeres chingonas todos los días sacando adelante a este país. Señora, muchísimas gracias. Y todas las que se van a trabajar hoy a romper esquemas, a demostrar que los trabajos como este de la construcción no tienen género, nuestra admiración y nuestro respeto siempre. Gracias de verdad por lo que hacen.